Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Joni, CEO de Contenido para SEO y en este vídeo te voy a explicar qué es la relación SEO. ¿Te interesa el tema? ¡Empezamos! La relación SEO no es otra cosa que una técnica de escritura que se sustenta en conseguir un mejor posicionamiento en las SERPs o, dicho de otra manera, tener un buen posicionamiento en Google. La relación SEO se puede utilizar principalmente en artículos de blog, que también se puede combinar con estrategias de Inbound Marketing y Marketing de Contenidos. No obstante, es importante destacar que la relación SEO se basa principalmente o se enfoca principalmente en textos informativos porque su misión principal no es vender, sino informar. Es cierto que también se puede emplear la relación SEO desde un carácter más transaccional, pero generalmente es informativo. Y entonces la pregunta es, ¿también se podría utilizar la relación SEO en una web entera? La respuesta es sí, siempre y cuando esté enfocado en un nicho, por ejemplo, de afiliación o enfocado a AdSense. Sin embargo, en el caso que tú tengas una página web de marca que estás vendiendo productos o servicios, emplear la relación SEO en todas las secciones de la web no sería correcto, porque para eso estaría el copywriting, que por cierto te lo explicaré en otro vídeo. Y no te preocupes que en otro vídeo te explicaré qué es la afiliación y Google AdSense. Y esto es todo por hoy, si te ha gustado este vídeo y sobre todo si te ha ayudado, me gustaría que le deas un like, que lo compartas y te suscribas al canal pinchando la campanita para no perderte vídeos como esto, ¿ok? Así que te veo en el próximo vídeo.